En conserva, congelados o frescos, son el marisco más económico, aunque los mejillones más ricos suelen ser los más frescos. Vivitos y coleando, Paula. En este caso mejor, vivitos y concheando, ¿no, Sergio? Me ha gustado, te compro, te compro la expresión. Aunque lo que funciona realmente cuando vamos a comprar mejillones es el ojímetro. Es decir, lo primero, estos que tenemos aquí están vivos, que estén las balbas perfectamente cerradas, herméticamente, como si fuese una olla a presión. Segundo, si los podemos coger con disimulo, que no nos vea el pescadero, que pesen, que en el interior notemos que hay carne, que hay chicha de verdad, que hay sustancia. Y no llegamos a la tentación de arrancar el alga lateral si no los vamos a cocinar. Porque así, de esta manera, si los vamos a conservar, es mejor mantener ese alga. Porque a veces, si tiramos, nos llevamos parte de la carne y lo que hacemos es matar al mejillón. Si va a estar un día o dos conservado en casa. Con esos consejos, mejillones frescos de primera. Sergio, ¿y cuál es la clave para cocerlos bien y que queden en su punto? Te voy a decir, su mayor enemigo, una deshidratación. Por ese motivo, es importante poner una olla al fuego. Al dos, al tres, al cuatro de la vitro. Sin nada, ¿eh? Sin aceite, sin vino, sin nada. Tapamos la olla. Dejamos que se caliente bien. Y cuando llegue el momento de cocinarlos, subimos a tope el fuego, añadimos los mejillones. Si queremos un chorrito de aceite de oliva, por ejemplo, algún diente de ajo, muy importante, tapar herméticamente. Y más que cocinar, los vamos a asustar. Se van a abrir todos. ¡Cla, clac, clac, clac! ¿Qué hemos conseguido? Que esa carne esté jugosa, con sabor amar, hidratada. La clave para disfrutar de los mejillones. Oye, y con el mejillón ya cocido, a ver qué plato hacemos, habrá que hacer la imaginación, ¿no? No me toquen las palmas que nos liamos a cocinar. ¡Qué me grogco! Mejillón cocido, pues mira, se me ocurre una idea. Pensando en los peques de la casa, llega el momento de la cena, ¿qué les pongo para cenar? ¿Por qué no hacer unas brochetas con ese mejillón empanado que tenéis ahí, de una manera que al final quede muy crujiente por fuera, muy jugoso en el interior, que sea fácil de degustar y con un sabor muy agradable? Como ya sois alumnos, muy aplicados, coger la libreta, coger el boli y tomar nota. ¡Vamos! Elabora unas originales y crujientes brochetas de mejillones, pensando en los más peques de la casa. Retira la carne del mejillón de la balba. Deja secar en papel de cocina. Tritura ajo, perejil y aceite de oliva, hasta obtener una salsa homogénea. Riega la carne del mejillón y deja macerando 5 minutos. Empana los mejillones, pasándolos por huevo y pan rallado. Introduce en una brocheta y dora en sartén o en el horno. Acompaña a estas brochetas con una ensalada de lombarda y nueces. Lamina finamente la lombarda y lávala en agua muy caliente. Escurre y mezcla con nueces. Aliña con aceite, sal y pimienta. Lo hemos empanado en este caso con pan rallado, pero a lo mejor si tenéis hortalizas deshidratadas, algún fruto seco o algunas semillas, muérelo todo en el robot de cocina y al final lo que queremos es crear una capa crujiente exterior diferente. Los podemos rematar o en el horno bien caliente, para que desde el segundo uno rápidamente se doren por fuera, o por qué no, una fritura muy rápida. Otra manera de disfrutar del mejillón. Riquísimo, sin duda, bien económico el mejillón, el pan rallado, como el mejillón rebozado, el famoso tigre. Qué rico. El famoso tigre. Fíjate, has hablado del empanado, el pan económico. Podemos aprovechar ese pan. El mejillón también económico. Hacemos una versión del mejillón tigre, de ese famoso y popular mejillón tigre, pero ¿os ha quedado alguna vez alguna rebanada de pan de molde por casa sin pena ni gloria? Que se ha quedado ahí, ¿verdad? Bueno, pues a partir de ahora lo vamos a convertir en esos tubitos, ¿verdad? En esos cilindros que vamos a hacer rellenos, parecida a la crema del mejillón tigre, que nos va como aperitivo o como tapa. Id cogiendo el rodillo, Jero, coges el rodillo y no os perdáis el truco para conseguir los cilindros. Vamos. Aprovecha una rebanada de pan de molde y conviértelas en un cremoso aperitivo. Con la ayuda de un rodillo extiende el pan de molde. Corta rectángulos, humedece los extremos y únelos. Hornea a 180 grados hasta resultar crujiente. Pica finamente el puerro. Rehoga hasta resultar tierno. Espolvorea una pizca de harina y riega con leche. Deja reducir, salpimienta la mezcla e incorpora un picadillo de carne de mejillón. Rellena los cilindros de pan y decora con un mejillón entero. Sirve caliente. Oye, ¿y saben igual de bien estos platos si utilizamos mejillón en conserva que al final son los que siempre están en el mercado? Tenemos que sacar partido a la oferta. Es decir, nosotros vamos a comprar y muchas veces los platos los tenemos que elaborar en función de el precio que veamos, la oferta de ese día. Vamos a fijarnos también en que esas conservas, por ejemplo, sean bajas en sal. Lógicamente hay que llevar una vida saludable. Y el caldito a veces que trae, el aceite de oliva o el natural, vamos a aprovecharlo. Porque oye, aquí no se tira nada. Te requieres al mejillón en escabeche, ¿no? Te veo venir y yo os pregunto, ¿qué pintará la naranja, que no los limones, que hoy tengo limones para repartir? Para dar y tomar. Ya me apunto a tu moda. ¿Qué pintará la naranja con los mejillones? Pues fíjate, el escabeche, que es un método tradicional, un método básico de conservación. Si nosotros probamos escabeches de hace décadas o incluso hace siglos, es un escabeche muy potente. Su labor cual era conservar las carnes durante mucho tiempo, pero ahora los escabeches se han convertido más en un acompañamiento, más sutil, un sabor más ligero. Por ese motivo, la naranja va a ser clave en la combinación de esos, fijaos, esos mejillones en escabeche de naranja con toques de remolacha. Si queréis aprender cómo hacer un escabeche ligero con el que vais a quedar muy bien, mirad. Elabora un original escabeche a base de naranja y anís. Trocea finamente el ajo, la cebolleta y el puerro. Sofrielos en este orden. Una vez tiernos, incorpora aromas a base de pimienta, anís, clavo y laurel. Raya la naranja y riega con vinagre y zumo de naranja. Hierve hasta reducir. Corta datos pequeños de remolacha cocida. El toque dulce combinará muy bien con el escabeche. Riega los mejillones con este escabeche y lo podrás servir en frío o en caliente. Si los guardáis en la nevera, pues dos, tres días, por ejemplo, claro, el sabor va a ser exponencial. Va a ir cogiendo la carne del mejillón, todo el aroma, del anís, de la naranja. Este plato tiene un pequeño problema. Cuéntanos. Y que en cuestión de dos minutos los podemos cocinar. Para eso, lo que yo os decía antes, la olla bien calentita, bien preparada. Y esa opción de mejillón es la verdad que en cuestión de dos, tres minutos los vais a tener listos. Pues a poner mejillón en nuestra mesa que pega bien con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!